que es el penal de la comisaría 24 de Granadero Baygorria, que está prácticamente culminado porque si los chicos estudian, si los chicos se comprometen con el libro, van a estar mucho más lejos de esto, de una comisaría. Exacto, y de un penal, lamentablemente. Y de un penal. Bueno, esta es la comisaría, como está casi casi terminada, le faltan algunos detalles, y ahí estamos llegando al penal, ahí estamos ingresando al penal, espero que sea únicamente como cuestión periodística que estemos ingresando, compañera, ahí ingresamos al penal, y ahí está un detalle que nos explicaban, ahí está la parte del dormitorio, y el baño ha quedado afuera del dormitorio, entonces a la noche, cuando están durmiendo y se cierra esa puerta, algún recluso tendrá ganas de ir alinear a las 3 de la mañana, porque así y ahí está el baño. Entonces, ¿qué van a hacer? Tendrán que llamar todas las veces que haga falta al oficial de guardia para que le abra esa puerta y puedan salir desde la habitación, desde el comedor, hacia el baño que le hicieron afuera de la primer puerta. Este es el patio del penal, totalmente enrejado, falta alguna inclinación, algún nivel allí, porque el agua quedó amontonada en ese sitio. No va a haber problema durante el día, van a poder ir y venir los reclusos en el baño, pero cuando estén a la noche, el baño quedó afuera, como veíamos, y van a necesitar, imagínense, 16 muchachos, que uno tenga ganas de orinar a las 2, otro a las 3, otro a las 4. La gente que va a estar en la comisaría, el cabo de guardia, se la va a pasar siendo el penal. Y sí, pues son 16 personas y las 16 personas tienen organismos diferentes. Exactamente, uno no entiende, a lo mejor alguien nos da una explicación técnica de por qué el baño quedó afuera en las noches, porque no creo que no le permitan ir al baño a los reclusos. Es una necesidad biológica. Porque si no, van a estar ahí adentro, imagínense lo que... Es peor, sí. ...su necesidad es ahí adentro. ¿Por qué dejaron el baño en otra sección? La primera puerta, ahí está, cuando están durmiendo y quieren ir al baño, está la puerta cerrada, tienen que abrirla, esa, la tendrán que abrir y pasar el recluso. Un sistema incómodo. ¿No es cierto? Viéndolo nosotros de afuera y así por imágenes, incómodo, y también va a ser incómodo para los policías de guardia. Así es. Yo digo, 16, que 16 mínimos, sabemos que después en la realidad te ponen 20, 25, imagínate, yo creo que el cabo de guardia que le toque a la madrugada se va a pasar yendo y viniendo, salvo que después no le den bolilla, que cuando vayan le digan, bueno, pero mire si tienen que pasar los 16 al mismo tiempo, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Un solo baño, aparte para la tanta. Y tenés ahí 2 horas hasta que todos evacúen, digamos, ¿no? Bueno, sorprendió. ¿Por qué no se hizo un baño dentro de...? Porque es el comedor, porque lo único que va afuera es el patio, fíjese. Después, allá adentro, están las habitaciones y el comedor. Ahí está, justamente el presupuesto, la obra realizada por el gobierno de la provincia, muy buena, necesario, porque es máxima seguridad, pero sorprende cómo fallaron esto, que me imagino, uno, desde el sentido común, imagina que los muchachos harán sentir de madrugada para que le abran la puerta para ir al baño, ¿no? Gracias. 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 Gracias por ver el video.